A las 8, hora prevista de partida, los participantes se concentraban en la Plaza de San Pedro portando camisetas rosas, cuya recaudación por la venta servirá para sufragar gastos del colectivo. No eran solo mujeres, niños y hombres se sumaron a la causa para mostrar su apoyo, así como la concejal de Igualdad, Mercedes Sánchez, como representación institucional del Ayuntamiento de San Roque. Los participantes echaron a andar hacia la Plaza del Duque de Medina Sidonia, en campamento, recorriendo la distancia en aproximadamente una hora. Conforme avanzaron, algunas personas se sumaron a la marcha de forma espontánea. Ya en el lugar de destino, los miembros de la asociación agradecieron a los participantes su implicación en la causa y solidaridad demostrada. La presidenta de Aprón, Rosa Balcayo, ha agradecido la participación del alcalde de la ciudad, Juan Carlos Ruiz, ya que es la primera vez que una primera autoridad participa en un acto de este tipo. La asociación la hicimos hace que funciona 18 años y nos ocupamos de todas las personas que tienen cáncer, aunque también tenemos personas voluntarias que no tienen. Cuidamos mucho que las personas sean atendidas. Pedimos nosotros hace ya por lo menos 14 o 15 años los oncólogos, insistimos, y durante cinco años tuvimos la gran lucha de que la comarca mandaran oncólogos porque los enfermos los llevaban en ambulancias hasta Cádiz y nos parecía primero inhumano y segundo igual de costoso que tener aquí oncólogos. Mira, hoy por primera vez hemos hecho la marcha solidaria de la mujer con cáncer, quiere decir, de cualquier tipo de cáncer, porque siempre que decimos mujer parece que decimos cáncer de mama. No, existen muchos más cánceres, lógicamente, en una mujer de mama de todo, de ovario, de todo, de piel, de todo, pero hemos querido hacer esta marcha solidaria para que las personas que lo tengan o las personas que sean solidarias, insistiendo mucho en que los niños se deben de traer estas cosas para que vayan haciéndose idea de que en la vida hay que tener una razón por la que luchar, ¿no? Y yo creo que es bueno para su educación y entonces en esta ocasión ha sido marcha solidaria para la mujer con cáncer, con cualquier tipo de cáncer. A día de hoy se han comprado las camisetas, pero bueno, nosotros nos sentimos valoradísimas con que haya venido tantísima gente, porque la verdad es que ha sido un éxito. Yo aquí no he hecho nada, verdaderamente lo han hecho, pues mira, María Jesús, que fue concejal, Angelita Salas, creo, Alejandra. Bueno, yo aquí no he venido para nada, ha sido un éxito de convocatoria increíble y han trabajado lo suyo y nos sentimos contentas de que sepan que existimos como asociación, las personas que no lo sepan, que sepan que detrás de todo el trabajo de oncólogos y de la unidad del dolor y de todo eso estamos nosotros y que cuenten con nosotros para lo que quieran, que para eso estamos. El alcalde de la ciudad ha mostrado con su presencia este acto, su solidaridad con las personas y las familias que padecen algún tipo de cáncer. Boix ha hecho un llamamiento a hombres y mujeres a hacerse revisiones periódicas para detectar esta enfermedad a tiempo, ya que en la mayoría de ocasiones y gracias a los avances de la medicina se puede llegar a curar. Pues acompañando a la asociación APROM, que luche, que trata de proteger a todos los enfermos que tienen cáncer, una tragedia en muchas familias pero que entre todos podemos ayudar, familias, amigos, vecinos e instituciones, entre todos tenemos que contribuir a aplacar y hay muchos avances en la investigación sanitaria que han hecho que se vaya paliando muchos de estos efectos, todavía hay algunos que no se han podido controlar y hay que seguir investigando y tratando que el Servicio Andaluz de Salud siga practicando todas las revisiones que sean necesarias, hay que hacer un llamamiento a todas las mujeres y a todos los hombres a que acudan a las revisiones pertinentes porque con las revisiones y actuando cuanto antes se puede realizar un mejor control y se pueden reducir los efectos de esta terrible enfermedad. Yo creo que poco a poco la sociedad está avanzando, ya no se habla del cáncer como si fuese algo tan negativo porque hay mucha salida y hay también muchas propuestas sanitarias que están mejorando la vida de muchas familias que están afectadas por el cáncer. Mañana sábado repetirán la experiencia en la línea con salida prevista a las 11 de la mañana desde la calle Real a la altura del círculo mercantil haciendo un recorrido por el centro hasta la plaza de la iglesia.